Estamos a mediados de enero y muchos de ustedes están teniendo dificultad manteniendo esas resoluciones que si bajar de peso, hacer ejercicio. Bueno, adivinen qué, tengo una nueva forma donde ustedes pueden bailar, disfrutar y lo más importante, quemar muchísimas calorías. Les hablo de Bocua Fitness, la clase de ejercicio donde solo necesitas saber el abecedario y los números. Cuando uno hace símbolo, pues uno hace las letras o símbolos en el piso con los pies, con la música, es bien chévere. ¿Pero de dónde surge este tal Bocua Fitness? Una combinación de light boxing, que es el de boxeo, y un baile africano que se llama este cuero. Y cuando el bebo me dijo cuántas calorías puedes quemar en tan solo una hora, pues me uní a una de las clases. Mayormente de mil a mil doscientas calorías, todo depende de la intensidad, pero uno sudo mucho, mucho. Y hasta nuestra reportera Melisa Sayas Moreno lo puede confirmar, ya que me acompañó a esta superclase. Pero lo más divertido de Bocua es que uno mismo le pone su sazón. Canta cuando ya se sabe la letra y le pone su propio estilo. Yo no lo veo, que se vuelven ahí solitos, así uno, este, hacerle como instructor. Bueno amigos, ya me quedo sintiendo el Bocua porque es la pared y ya está la huelta de destina. XB, mi padre Machado y Tomás.